Sálvese quien pueda, así de ese tamaño están las cosas en Bogotá Los ciudadanos se sienten vulnerables y expuestos a diferentes delitos, entre esos Y quizás el más preocupante, el robo a mano armada Y es que en las últimas horas se hizo tendencia el caso del concejal del partido Alianza Verde Julián Felipe Triana, que en la madrugada del pasado domingo 23 de junio lo atracaron Golpearon y por poco le roban su vehículo Julián Felipe Triana contó en su cuenta oficial de la red social X y en Instagram Que el hecho de inseguridad en su contra sucedió en el occidente de Bogotá Donde un grupo de bandidos armados que se desplazaban en otro automotor Lo interceptaron a él y a las personas que lo acompañaban Aquellos amigos de lo ajeno tomaron al concejal y le apuntaron en la cabeza para forzarlo a bajarse del carro Luego hicieron lo mismo con cada una de las personas que lo acompañaban A todos, absolutamente a todos, les robaron sus pertenencias, celulares y joyas que portaban Los bandidos tomaron control del auto pero cuando quisieron escapar no dieron para poner en marcha el mismo Lo que dio oportunidad a los vigilantes de la zona para reaccionar y encender las alarmas Y de esa forma generar pánico entre los bandidos Los delincuentes prefirieron no arriesgarse y se marcharon con las joyas y los celulares que hasta ese momento habían tomado Lo que cuentan los medios locales es que una vez se encontraron a salvo El concejal y sus acompañantes acudieron a un CAI de policía en inmediaciones del lugar Para poner la respectiva denuncia por el hurto de sus pertenencias La noche de toda mi vida, de toda mi vida Creí que no iba a contar la historia, se los aseguro, creí que no iba a contar la historia Aunque en la vida me habían apuntado con una pistola Me pegaron con una pistola, me rompieron la cabeza Tres hombres armados Después de cerrarnos con una motocicleta El barrio de Amor donde crecí, en Modelia Sentí el susto más grande que he sentido en toda mi vida De robar todo Si van a robar el carro Si van a robar el carro Es absolutamente... Vale la pena destacar que el concejal Triana agradeció por la mala suerte que tuvieron los ladrones Y por los buenos deseos de aquellas personas que constantemente expresan su admiración, su querer y su estima hacia él Sálvese quien pueda Así están las cosas en Bogotá